Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad, ciento uno punto siete, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Y amigos, amigas, les saludamos desde Radio Natividad, ciento uno punto siete, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, estamos viviendo tiempo de gracia. Siempre estamos en momentos maravillosos de parte de Dios, y más ahora, en este tiempo pascual. Estamos ahora caminando hacia Pentecostés. Y amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo, porque Jesucristo está vivo y quiere, oigan amigos, quiere que los demás lo veamos a Él en usted. Que los demás lo vean en nosotros. Eso es, Cristo resucitado. Mostrar el rostro de Cristo. Mostrar la mirada de Cristo. Mostrar las palabras de Cristo. Mostrar las actitudes de Cristo. Que los demás puedan verlo a Él, reflejado en usted, en mí, en todos. Entonces, vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. A ver, ¿cómo está su vida? Usted a lo mejor habla de Dios, habla de Cristo, le canta a Cristo. Pero, ¿cómo están sus palabras? ¿Cómo están sus actitudes? A veces no nos damos cuenta, amigos. No nos damos cuenta. Pero vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo, o a lo mejor usted se ha dado cuenta. Pero sigue así, no por maldad, amigos. No por maldad. Vamos hoy a que Cristo, a través de usted, de mí, camine por las calles de la ciudad, de nuestra ciudad. A que Cristo, a través de usted y de mí, camine allí en su urbanización, en su edificio, donde usted vive, donde usted trabaja. Que cada uno de nosotros podamos ver a Jesús en los demás, y que ellos vean a Jesús en nosotros. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos unidos, amigos. Y si usted está decidiendo mejorar, permitir que Jesús siga entrando en su vida y tomando el control de su vida, digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ahora, si a lo mejor usted se está dando cuenta, y bendito sea Dios, de que hay que cambiar, de que no se puede seguir así, porque el primero, la primera que se siente mal, es usted mismo, usted misma. Y si usted tiene niños y tiene hijos, pues ellos están viendo también, están viendo sus obras. Y eso es delicado, es una responsabilidad muy grande. Entonces, digámosle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y si usted se siente mal, porque ha actuado mal, porque ha hablado mal, porque causó dolor, porque uno de sus hijos le dijo, tú no me das ejemplo. Bueno, amigos, vamos a ayudarnos también. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, vamos a apoyarnos para no hacerlo más. Vamos a invitar al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y, amigos, a lo mejor ustedes, como yo, hemos escuchado bastante esta palabra. Ustedes lo reconocerán por sus frutos. ¿Se recogen uvas de los espinos? ¿O hijos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está hablando Jesús, amigos. ¿Y dónde está? Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos 16 y siguientes. Evangelio, si usted va conduciendo, de todas maneras, ¿cuántas personas dicen que anotan la cita bíblica? Capítulo 7, verso 16, 17 y 18. Capítulo 7, Bueno, amigo, una vez, qué lindo, un hombre maravilloso, mi gran amigo, me llamó y me dijo, hermana, tenga la bondad, y me dice, ¿dónde está? Esas palabras de Jesús, donde Él dice, que un árbol malo, no puede dar frutos buenos, y que un árbol bueno, no da frutos malos. Aquí, Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos 16 al 18. Dice, Ustedes los reconocerán por sus frutos a las personas. ¿Usted quiere reconocer a una persona como es? Por los frutos, por la manera de hablar, por la manera de actuar, por la manera de pensar. Amigos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos? es primero que todo, detenernos. Usted, ¿qué frutos está produciendo? Usted es un árbol bueno. Usted viene de Cristo. Cristo le ha ido enseñando como me ha ido enseñando a mí. Nos ha mostrado con su propia vida. Fue a la cruz por usted y por mí. Hemos visto en Él, seguiremos viendo, ejemplos excelentes. Por eso es que Jesucristo es un Dios de primera. Sus palabras de primera. Sus actitudes de primera. Amigo, escuche esto, amiga. Usted pronuncia palabras de primera, pero su comportamiento es de segunda o de tercera. ¿Dónde está Jesús? ¿Los demás pueden ver a Jesús en usted? ¿Le pueden escuchar a través de usted? Bueno, amigos, pero, ¿por eso usted se va a poner triste? No. Hoy vamos a caer en cuenta, amigos, también yo. Y vamos a recomenzar. Somos personas nuevas. Cristo está resucitado. Quiere que usted y yo seamos personas nuevas. Amén. Tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Bueno, amigos, Dios nos dice a nosotros, sean santos en toda su conducta, porque yo, que les he llamado, soy santo. Sean santos en toda su conducta, porque yo, que les he llamado, soy santo. Entonces, amigo, amiga, que está escuchando, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versos 16 y siguientes, dice, ustedes los, dice Jesús, ustedes los reconocerán por sus frutos. Ustedes recogen uvas de los espinos o higos de los cardos. Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Y usted lo ha visto, como yo también. A veces los frutos, recuerdo una vez en un sitio muy lindo, había unos mangos grandes, preciosos, pero cuando los bajábamos, estaban dañados por dentro. ¿Cuántas veces, amigos, en nuestra propia vida, parecemos por fuera excelentes, pero por dentro, también recuerdo una vez un caballero lindo. Rezaba, predicaba, y luego yo estaba en un lugar y estaba una amiga también. fíjense que eso no lo olvido y tendré hace como 10 años. Y de pronto, me doy cuenta que este caballero tan bueno, amigos, claro, bendito sea Dios, que él ahora está produciendo unos frutos maravillosos. todos nos podemos equivocar, pero esa vez empezó allí con una conversación como de doble sentido, como unos chistes así, y yo me quedé asombrada. yo iba saliendo de ese lugar y yo dije, Dios mío, pero me quedé desconcertada, amigos. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿O algunas personas se han desconcertado de su manera de hablar, de su manera de actuar, de su manera de conducir, de su vocabulario? Muchas veces vamos al templo, amigos, y en el templo muy bien, pero al salir del templo, sobre todo en el estacionamiento, a veces hay discusiones, a veces hay le quito el puesto para entrar al templo, amigos, le quito el puesto a otra persona. Entonces, qué importante que cada uno de nosotros revisemos nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Sean santos, porque yo, que les he llamado, soy santo, dice, sean santos en toda su conducta. Que usted sea el mismo o la misma. Cuando va al templo, cuando lee la palabra, cuando le habla a sus hijos de las cosas buenas, que sea el mismo. Que cuando va conduciendo, que cuando está en el supermercado, que cuando una persona, que si cuando una persona le pide un favor, que cuando a lo mejor usted llegó a un sitio y están hablando mal. Entonces, amigos, Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos 16 y siguientes. Ustedes lo reconocerán por sus frutos. Un árbol sano, un árbol sano, da frutos buenos, mientras que un árbol malo, produce frutos malos. ¿Qué frutos está produciendo usted para sus hijos, para las personas que Dios le ha confiado? ¿Qué importante que hoy revisemos nuestra vida? Porque Dios no es que nos va a castigar, es que está esperando frutos buenos de usted y de mí para nuestra propia alegría y para ayudar a los demás. Amén. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Bueno amigos, y San Pablo, en la carta, acuérdense que San Pablo escribió 13 cartas, en la carta a los colosenses, a los habitantes de Colosas, allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, dice, si ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Por tanto, pónganse el vestido que conviene a los elegidos de Dios. sus santos muy queridos, revístanse de compasión, de bondad, de humildad, de paciencia, perdónense unos a otros si uno tiene motiva o de queja contra el otro. Como el Señor los perdonó, a su vez, hagan ustedes lo mismo. y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios, Libro de los Colosenses, San Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, pónganse el vestido que conviene a los elegidos de Dios. Sean bondadosos, humildes, pacientes, perdónense unos a otros si alguien tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez, ustedes hagan lo mismo. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos, amigos? ¿Cómo hacemos para vivir lo que Dios nos pide en su palabra? ¿Cómo hacemos, amigos? Bueno, hay un camino bastante fácil. Primero, hay que guardar silencio. Hablando y hablando y hablando y hablando mal, no vamos a lograr encontrarnos con Cristo ni escucharlo. Segundo, leer su palabra, amigos. Leer su palabra porque aquí nos está hablando vamos a acoger esa palabra. Y hay algo más fácil, amigos, que es preguntarle a Jesús a todo momento. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Acordémonos de eso. Él quiere que los demás lo vean a Él en usted, en sus palabras, en su silencio, en sus actitudes, ahí en su casa, en la calle, manejando. Eso es lo que quiere Jesús. Quiere estar resucitado. Porque muchas personas no van a escuchar hablar de Él, pero ¿sabe qué? Lo van a ver en usted, en mí. Entonces, qué hermoso, amigos, que a partir de hoy nosotros empecemos a preguntarle utilizando el celular, por ejemplo. Me llegó un mensaje medio vulgar. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? O a la que hoy tome usted su celular y lo limpie. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Qué va a salir de su celular? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Usted mismo, amigo, ¿qué va a ocupar el tiempo en tal cosa? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? el primer tiempo para Dios. A veces salimos corriendo detrás de los negocios y las cosas y Dios, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Que usted está pensando lo que no debe. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Que está juzgando de palabra o de pensamiento a alguien. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? que está bravo, resentido, resentida con alguien. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Y amigos, saben que es una manera maravillosa, alegre de ser felices nosotros y de hacer felices a los demás. Amén. Radio Natividad 101.7 y 95.7 PM que acompaña las 24 horas. 24 horas. Vamos, amigos, entonces a orar. Qué hermoso es detenernos para orar, para dirigirnos al Padre que está en los cielos, que nos ama, que nos escucha, que nos ha elegido, que nos perdona, que quiere que recomencemos, que retomemos nuestra vida hoy para nuestro propio bien y para el bien de los demás hermanos. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú cada día, Señor, estás animado, orgulloso de cada uno de nosotros, porque quieres que acojamos lo que tú nos mandas decir con Jesucristo a través de tu palabra, bendito seas, Señor, porque tú quieres que seamos árboles buenos, que demos frutos buenos, bendito y alabado seas, Señor, pero también queremos pedirte perdón, porque a veces, Señor, hemos dado frutos malos, que nos han causado tristeza y dolor, y con los que les hemos causado tristeza y dolor a los demás, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a detenernos, qué frutos estoy dando, mi familia está contenta con los frutos que estoy dando, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de evangelización, mis compañeros de oración, están contentos con los frutos que estoy dando, Señor, quiero detenerme hoy, pedirte perdón, porque no he dado frutos buenos, porque a lo mejor sé hablar de ti, pero no te muestro con mis actitudes, perdona, Señor, si he desconcertado a otras personas, con mi manera de ser, con mi manera de actuar, Señor, hoy, a partir de hoy quiero hacer un par en mi vida, renuncio, Señor, y dígaselo, renuncio a dar frutos malos, porque tú me has regalado un corazón bueno, Señor, porque tú me invitas a ser santo, santa, como tú eres santo, Señor, qué honor que tú me invites a ser santo, a ser correcto, correcta, como tú lo eres, Señor, quiero, Señor, en mi vida personal, mostrar a Jesús, sentir a Jesús, ayúdame a detenerme, Señor, a leer tu palabra cada día, regálame tu Espíritu Santo, para tomar la determinación de comenzar una vida nueva hoy, para no seguir en la vida así cansado, cansada, triste, agobiado, agobiada, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, regálanos una unción fuerte, abundante de tu Espíritu Santo, para reiniciar una vida nueva, danos, Señor, esa unidad contigo y con los demás, bendícenos a cada uno, Señor, bendícenos a cada uno, bendícenos nuestros hijos, nuestros hogares, nuestra ciudad, nuestro país, bendícenos a todos, Señor, y cuenta con los frutos buenos, que a partir de hoy, queremos siempre dar con tu gracia por tu misericordia, amén, amén y amén. Música 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 ¡Gracias!